Hola amigos, nueva clase de soldadura. En esta ocasión vamos a soldar perfil chapa, que me lo habéis querido mucho. Yo llevo buenas pautas a seguir un orden, a que tocaba soldadura en ascendente, pero vamos a hacer los vídeos que más queréis o que más pedís, y es eso lo que voy a hacer. Y a continuación pues iremos haciendo más clases de esta. En este caso, como digo, toca soldar perfil chapa, un perfil que es muy finito, que muchos comentáis que se os abren el edificio, y aquí vamos a ver como os sueldo yo. Vamos a ver unos pequeños consejos. Recordad que yo no soy soldador, que simplemente me dedico a compartir lo poquito que seis, espero que os sirva de algo, porque esta es la idea, compartir un poquito y que os sea útil este tipo de vídeos. Dicho esto, no me voy a enrollar más, os voy a dejar con el vídeo, y agradeceros enormemente que veáis mis vídeos y que votéis tanto en positivo, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, venga, vamos a pasar a ver el vídeo. Dentro de vídeo. Bueno amigos, pues nada, vamos a soldar el perfil chapa, vamos a echar un cordoncito en perfil chapa, que es lo que me preguntáis mucho, ¿verdad? Perfiles pequeños, tubos de estresos, chapa, este perfil es de 1.5 milímetros, 1.5, de encanto, ¿eh? ¿Vale? Entonces, vamos a ver. En el caso nuestro, que tenemos un grupo de corriente alterna y además de una gama baja, ¿vale? Tenemos que soldar esto, tenemos que ir aportando material, ya sabemos la técnica, por lo que nos lo voy a explicar otra vez, si quieres verla te dejo un enlace por aquí para que puedas hacer un vistazo a los demás vídeos, pero sí que es importante bajar el amperaje todo lo que podamos del grupo. Vamos a bajar el amperaje, ahora os voy a mostrar a qué amperaje voy a soldar yo esto, a lo amperaje más bajo que podamos hacer en el grupo, siempre y cuando nos permita soldar, porque si bajamos mucho, 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 mucho y no tenemos mucha experiencia, se nos va a quedar todo el tiempo el electrodo pegado. Vamos a bajar lo máximo que podamos que nos permita soldar y partiendo de ahí vamos a tomar, partiendo de esa base, vamos a tomar dos opciones. Si eres capaz de bajar el grupo, el amperaje, a un grado considerable, por no decirte casi al mínimo, ¿eh? De tu grupo, si es un grupo básico como el mío, lógicamente las personas que tienen un grupo inverte, pues esto lo tenéis un poquito más sencillito, ¿eh? Pero como estamos aquí aprendiendo para un novato, pues vamos a imaginarnos que tenemos un grupo de novato. Como decía, dos opciones. La primera es que bajemos el amperaje al máximo y seamos capaces de soldar y ahí sí que podemos hacer un cordón continuo, vigilando siempre si el material se pone muy incandescente, nos está avisando de que como no lo levantemos el electrodo, aunque sea un par de segundos, el material se va a desprender. Por eso el tema de bajar el amperaje, para que ese material no se ponga tan incandescente, haremos la soldadura más lenta, pero evitaremos aportar tanto calor a este material tan fino. Si no somos capaces de bajar tanto el amperaje, que es lo más normal si estamos aprendiendo que nos podamos bajar tanto el amperaje porque se nos quede pegado del todo, bueno, pues lo vamos a soldar tal como lo voy a hacer yo, ¿vale? Yo os voy a mostrar el amperaje que voy a poner en el grupo y vamos a soldar con una soldadura normal, pero quiero transmitiros en este vídeo a ver si soy capaz de enfocar bien cuando estemos soldando, he hecho cambios en la cámara y demás, a ver si consigo alguna mejoría. Quiero que veáis bien cuando levanto el electrodo y por qué. Es difícil de explicar, pero vais a ver en el vídeo que el material se pone muy incandescente. Si yo no levanto, es que casi puedes apreciar cómo se baja. Lógicamente los vais a ver a través de una cámara, se ve el destello, no es fácil tampoco de apreciar desde casa, pero voy a intentar que sea lo más sencillo posible, pero voy a empezar a soldar. Lógicamente vamos a partir de la base que me he saltado antes de que si somos novatos tenemos que trabajar muy, muy, muy mucho en que el corte no tenga que esté bien hecho. Si el corte nos queda abierto y queremos aprender, se nos complica más la cosa. Vamos a trabajar primeramente en un corte bien hecho y una unión bien juntita, perdemos tiempo con la radial y la vamos a ganar después soldando. Dicho esto, vuelvo. Voy a ir soldando. Cuando veo que el material está muy incandescente, levanto un pelo, levanto hasta que la incandescencia baja un pelín. Está hablando de un segundo, dos, para que la soldadura o se corte y la escoria no me ensucie el comienzo del siguiente punto. De esta manera nos va a quedar un cordón uniforme, nos va a quedar un cordón fuerte, aunque alguien no esté de acuerdo, el cordón que la fuerte para los proyectos que hacemos en casa. Y dicho esto, muy importante también el electrodo, el electrodo rutílico, coberturas rutílicas, el más básico, el que hemos visto en el vídeo de tipos de electrodo, que te dejo también un enlace aquí arriba para que llegue a él si no lo has visto. Así vamos a soldar y no enrollo más. Vamos a la práctica, que yo sé que es lo que os gusta, pero necesitaba explicaros bien esto para que veáis y comprendáis por qué hago una cosa u otra. Venga, vamos a verlo, a ver si soy capaz de mostrarlo bien. A ver si sale ampera desde abajo como cuesta más, ¿vale? Pero venga, vamos a intentarlo a ver que sale. A ver si sale ampera desde abajo como cuesta más, ¿vale? Pero a ver si sale ampera desde abajo a la correcta más. Ahora, le voy a quitar la 0.5 mm de 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 la 0.5 mm espero de corazón que se haya enfocado bien porque me han pasado varias cosas en esta soldadura no sé si habéis llegado a ver la imagen espero que sí como había momentos donde se desprendía el material o levantaba o se desprendía el material quiero mostrar antes que nada que no se me olvide el amperaje que yo sé que a muchos os gusta ver a qué amperaje es sueldo voy a apagar el grupo, es muy molesto esto ya lo mismo, la varilla está puesta aquí se ve poco, pero bueno sobre 40 amperajes, ¿vale? sobre 40, lo ideal sería haber bajado a 30 pero también es verdad que es complicado se nos queda mucho el de todo pegado por lo tanto yo creo que a 40 si estás empezando yo creo que eres capaz de soldar y nada, simplemente amigos, la soldadura muchas veces es paciencia muchas veces es paciencia más que otra cosa y es verdad que muchas veces nos ponemos a soldar y queremos del tirón probar, hacerme caso, por favor, probar despacio tener paciencia a ver qué sucede y seguro que mejoráis muchísimo tener paciencia, levantar el rodo, hacer pruebas no poneros a soldar directamente ya en los proyectos que queréis hacer coger retales de metal y mirad en aprender y verad cómo aprendéis y bueno, os hablo dentro de lo básico que yo sé pero eso básico que yo sé lo podéis aprender rápidamente porque no lleva mayor complejidad que eso un poquito mis consejos espero que os iban de ayuda y venga, no me voy a enrollar más y os paso con el final del vídeo un saludo bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo aquí os dejo un par de proyectos más como siempre aquí habéis intentado el botón de suscribirse pero antes de irme ya os avisé que en los finales del vídeo habría alguna sorpresa y esta es la sorpresa si estás viendo este vídeo antes del 15 de junio de 2015 estás dentro de la opción de participar en un sorteo vamos a sortear este maletín con 130 piezas de la marca Magnissam alemana un buen maletín ¿cómo podéis participar en este sorteo? en el cual ya tendremos un vídeo más detallado esto es simplemente una pequeña introducción para que podáis participar en el sorteo la manera de participar es en la descripción de este vídeo poner en los comentarios perdón, en la descripción no en los comentarios poner buen vídeo ¿vale? yo os contestaré gracias simplemente y eso significará que he tomado nota de vuestro nombre y que estáis dentro del sorteo no comentar nada de esto y así tendréis más ventaja ya que seréis menos los que estaréis dentro del sorteo ya que este vídeo no es para ganar suscriptores simplemente premiad los que ya tengo por vuestra fidelidad y bueno y a las personas que veis los vídeos completos independientemente de que estéis suscritos al canal o de que hayas votado a mi gusta o no da igual por el simple hecho de ver este final y estar viendo este final ahora y no habiendo parado pues te voy a premiar con la opción de poder llevarte esto a tu casa el sorteo absolutamente internacional lo haremos con el número de la once de aquí en España os asignaré un número a cada uno y bueno ya en el siguiente vídeo publicaré la lista del 15 de junio al 20 de junio publicaré la lista con los números de cada uno y el día que haremos el sorteo espero que os guste y que deseáis mucho los que estéis viendo esto ¿de acuerdo? venga un saludo y recordad lo mejor de este canal aún está por venir un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!